Yo trabajo en el Departamento de Física Aplicada, concretamente en el Grupo de Oceanografía Física Dinámica y específicamente yo estoy tratando de potenciar un poco todo lo relacionado con la atmósfera y estamos viendo diferentes trabajos relacionados con la interacción del océano con la atmósfera pero también de esa interacción que hay con la Tierra porque en el sistema costero tenemos tanto atmósfera, océano como tierra y ahí se desarrolla una serie de fenómenos tanto en el océano como en la atmósfera que son muy importantes, la atmósfera fuerza el océano pero el océano también fuerza la atmósfera a escalas más grandes y hay muchas cosas, eso tiene muchos impactos por ejemplo los vientos, lógicamente la energía eólica, también tenemos la energía solar pero hay además otros muchos impactos que son importantes comprender bien como por ejemplo las corrientes marinas o como estos propios vientos se van a desarrollar en verano que afecta a las temperaturas extremas y otros muchos procesos que tienen mucho, por repetir, pero muchos impactos en la sociedad Yo creo que es una manera de valorar todo ese esfuerzo que hemos hecho bueno yo he hecho pero también muchos compañeros durante los últimos años en el extranjero porque hemos hecho muchos postdocs en el extranjero y una de las cosas que nos pasa es que siempre cuando empiezas un postdoc prácticamente nada más empezar tienes que estar pensando en solicitar otro con toda la movilidad que esto conlleva entonces hay detrás un esfuerzo profesional y personal también importante y el plan CIE la verdad es que es una manera de darle valor a todo este esfuerzo entonces es algo que hace unos años era como una utopía esto de la estabilización y ahora que parece que hay una voluntad muy importante a diferentes niveles pero aquí por ejemplo en la universidad parece que hay una voluntad real y un trato muy humano a nosotros y que nos consideran con esas ganas de estabilizarnos pues la verdad es que se agradece muchísimo y hay veces que no nos lo creemos pero bueno parece que así está siendo y hay que disfrutar el momento la verdad que desde el punto de vista profesional estoy disfrutando mucho ahora pero se ve una continuidad que puede ser muy importante para estabilizarse para ya por fin poder desarrollar como he comentado antes la línea de investigación que me gusta